¡Pura vida, pura vida! ¿Cómo están chiquillos, guapos, hermosos, divinos? ¿Cómo les va el hermoso día de hoy? El día de hoy estoy aquí en un lugar súper especial de mi país, Costa Rica. Mi nombre es Pamela, soy de Costa Rica, vivo en España hace aproximadamente casi tres años. Estoy de visita en mi país y quería traerlos conmigo a conocer un montón de lugares súper chidas, súper bonitos. Dentro de ellos el parque Manuel Antonio, que es donde estamos el día de hoy. Yo no lo conocía. Sí, yo sé, soy mala, copoticense, porque no nunca había venido a Manuel Antonio. Había venido, pero nunca había entrado al parque. El día de hoy lo vamos a hacer. Vamos a estar viendo algunos animales y cosas así. Es muy diferente aquí que España en muchísimas cosas, incluidos animales, cómo es una playa y todo lo demás. Así que no se vayan, quédense conmigo. Y bueno, ese es el video de hoy. El horario es de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Se tiene que comprar con antelación. La entrada no se puede comprar acá. No hay manera de comprarla aquí mismo. Tienen que comprarla por medio de la página web, que se los voy a dejar en la cajita de descripción. Cuando vengan por Costa Rica y se vengan a visitar, sepan dónde comprar las entradas para entrar al parque Manuel Antonio. Y bueno, ahí les voy a estar hablando de camino, un poquito sobre el parque, para que vayamos aprendiendo todos. Mira, el monito. El monito precioso. Tengan agarradas sus cosas porque los monos se llevan las cosas de uno. Me lo han dicho. Yo no lo sé. No quiero saberlo. Manuel Antonio es uno de los destinos turísticos más importantes de Costa Rica. Podría decir que uno de los más visitados también del país. Me dijo un muchacho que este es el camino, como rápido, para llegar en 30 minutos a la playa. Pero uno se puede ir por ese otro camino, que es por donde hay más animales. Están los perezosos. Se llama el camino de los perezosos. Y ahí se puede ir uno y ver más animalitos también. Y estos son como, supuestamente, todo lo que se puede ver. Y si nos vamos... Aquí se puede durar horas buscando animales en los árboles. Vamos a ver qué vemos de camino. Así que se quedan conmigo, por favor. Me hacen el favor y se quedan aquí. Y yo es un consejo. Cuando uno anda así, en la selva, vean. Uno no puede agarrarse de los árboles. ¿Ok? Nunca lo hagan. Si se van a resbalar, se caen aquí. Pero no se agarren de los árboles. Porque en los árboles a veces hay animales. Por ejemplo, ese cangrejito que está ahí. O culebras. A pesar de que aquí está lleno de animalitos así. Yo la verdad que nunca, nunca me he topado así como con algo. Pero es que es increíble estar en medio de la selva. O sea, vean lo lindo que es aquí. O sea, vean lo hermoso que es. Oigan los animales. Sonidos de la naturaleza. Yo podría dormir aquí. En la costa pacífica del país. Cuenta con más de 4.000 acres. Y es súper lindo, grandísimo. La verdad que este país tan lindo. Obviamente no pueden agarrar, ni arrancar, ni una flor, ni una hoja, ni nada. Porque es un parque protegido, ¿verdad? Cuidados en esto. En Costa Rica no se puede alterar el ecosistema. Ni nada que se encuentre en él. Así que eso sí. Tengan cuidadillo. De no tocar así, arrancar una mata, una flor o cualquier cosita. A pesar de su pequeño tamaño, es el parque más querido y visitado de Costa Rica. Por turistas y por nacionales también. Y la playa es espectacular. Que ahora los voy a llevar a que conozcan la playa. Pero la playa es un sueño. Un sueño de verdad. Que ahorren, que se pongan de propósito, venir a Costa Rica a pasear. A ver, me hacen el favor. Todos los que me están viendo tienen que venir a pasear a Costa Rica. 109 especies de mamíferos dentro del parque. Que podemos observar si tenemos suerte. Especies de reptiles y anfibios. Y aproximadamente 350 tipos de plantas diferentes. Además de, obviamente, aves. Con esta combinación única de selva tropical y costa al mismo tiempo. No es de extrañarnos que Manuel Antonio sea uno de los lugares preferidos para todas las personas de Costa Rica y turistas también. Estoy sudando. Eso sí. También, si no están como acostumbrados, traigan repelente. Que pueden traer aquí. Así que yo les recomiendo. Repelente. Depende de la época. Unas yaquetsitas impermeables. O sea, un chubasquero. Que se dirían en España. Un bloqueador solar, obviamente. Su traje de baño. Sus ganas de disfrutar. La vibra, pura vida. Este. Unos... ¿Cómo se llaman estos? Unos... Binoculares. Unos binoculares. Unos binoculares sería bueno porque hay algunos animales que están en lo alto de los árboles y no se ven con facilidad. Y para aprovechar verlos, lo mejor sería traer unos binoculares. Por otra parte, también hay personas que ofrecen sus servicios de guía al principio del parque, así cuando uno entra, que te pueden ir guiando y llevándote a ver todo eso. Ahorita estamos llegando a una catarata pequeña que se las voy a tomar y está súper linda también. Se llama la catarata estacional. Ven qué linda. Todos en el tronco de este árbol. Wow. O sea, son muy típicas de aquí. Las usan incluso hasta como para arreglos florales, en cosas, digamos, importantes, ¿verdad? Qué bonitas. Hola, mi amor. ¿Tú ves ahí? Ay. Les voy a contar algo muy curioso. Ahora que estoy viendo cangrejitos. Yo tuve un cangrejito de mascota porque el cangrejito se fue. En una maleta de mi abuelita para la ciudad sin querer. O sea, se metió ahí entre la ropa. Y luego mi abuelita anduvo por muchas playas y decía, es que como yo devuelvo este cangrejito, no sé de dónde se vino, ¿verdad? Y nosotros, ay, no, y se va a morir. Entonces decidimos adoptar el cangrejo. Nos lo llevamos para la casa. Lo pusimos en una pecerita con arena. Le poníamos comidita de tortugas y todo. Y vivió conmigo tres años. Vivió en cautiverio tres añitos. Y tuvo una calidad de vida muy buena. Así que yo tuve un cangrejito de mascota. Así. ¿Se parecía a esos, de hecho? Se llama Blacky Benito. Y era súper lindo. Y era así como ellos, como negro con naranjita y todo. Así igual era Blacky. Ay, por todos lados, miren. Y yo lo que hice fue en ese momento rescatar el cangrejito. Pero si mi abuela se hubiera dado cuenta, en el momento que fue a visitar alguna playa, pues obviamente el cangrejito había que liberarlo en su hábitat natural. Es una mamá y tiene uno en la espalda. Aquí se ve. Ay, mi amor, hola. A los dos. Pero eso es un video. Y es una familia de Nelson Hoffman. Ahí dice Hoffman. La iguana. Hay unas que son las iguanas y otras son... Eh, unas que son las iguanas y otras se llaman como les dicen gallinepalo, ¿no? Es una forma de decir. Era que lindo. Es una forma de decirle a la iguana gallina de palo. Es que hay unas verdes y otras de ese color. Iguana verde. Muy bien. Mi amor, vas divina. Guatusa. Guatusa, es. Qué bien la comienza. ¿Qué bien la comienza? Ahorita vamos a ir a una playa primero que se llama Playa Gemelas. vamos a ver qué tal si estuvieron viendo mis vídeos anteriores estuve en unas playas que tenían como la arena un poco oscura esta es de la misma zona del pacífico pero la arena es diferente entonces es curioso porque no tiene la arena al mismo color que las playas que se encuentran como a 40 minutos de aquí a media ahora es completamente diferente así que vamos a ver playa gemelas porque aquí hay una y allá del otro lado hay otra seguramente me imagino que es por esa razón hay dos vean se puso ahí a modelar miren la piedra se puso a modelar para que la vean que es una que es una iguanita sexy verdad que sí diga sí diga que sí salude salude a toda la gente dígale pura vida a todos chao ya me voy voy jalando bueno rasta jajaja vean con conchita diferente alimente a los animales y miralo ahí eso es uno de tres dedos creo ay se me llenó metí al mar y todo no grabé porque se me mojaba el teléfono pero miren como tengo el pelo todo empapado ay qué lindo veanlos ahí es que le estaba tomando me metí como una hora que rico pero no pude grabar adentro del mar porque obviamente se me va el teléfono ay chiquillos muchas gracias por estar conmigo el día de hoy hasta aquí el video de verdad les agradezco muchísimo suscríbanse a mi canal si no lo han hecho de verdad que los invito a venir a Costa Rica 100% y no se van a arrepentir de venir aquí a Manuel Antonio vengan temprano para que puedan disfrutar del parque por muchísimo más horas se pueden quedar en el mar 3-4 horas si quieren hay duchas, hay baños, hay carpetería hay de todo un poquito afuera del parque ahí pueden comprar cosas de souvenirs cositas así como ya más de animalitos de Costa Rica todo lo más si quieren llevar un recuerdito para para esos países dice ¿por qué yo nunca fui ahí? tan bonito que es los invito a explorar Costa Rica es un país que de verdad o sea para las personas que tal vez vienen afuera que son de Costa Rica no me dejan mentir cuando uno sale de su país luego dice uy tiquis y así tiene cosas chivas o sea tiquis y así tiene cosas únicas increíbles y así así que no esperen salir de su país para disfrutarlo cuando vienen de vacaciones sino que disfrútenlo desde que viven aquí hasta ahorita hasta este momento el videíto suscríbanse a mi canal son todos bienvenidos a mis suscriptores un besote grande gracias por acompañarme me despido con ese sonido de esos chicharros tan increíbles los invito a ver mi tiktok y buscarme en instagram como pan viajera con doble m también los quiero mucho chao pura vida